¿Cuáles son las personas que tienen quemaduras? Nosotros estamos luchando y platicando con esta asociación que las personas que nosotros canalicemos no tengan ningún costo, tanto en la atención de quemaduras, que puede ser aquí mismo en la ciudad de San Luis Potosí, en un hospital que es especializado en quemaduras en la ciudad de México o incluso en la ciudad de Galveston. Y para la prótesis estas se atienden totalmente aquí en San Luis. Una campaña masiva que es el domingo en el hospital de Soledad de Graciano Sánchez, un hospital reciente hecho por el gobierno del estado y ahí se van a estar valorizando a las personas quemadas y a las personas que requieran de prótesis. A partir de las 9 de la mañana todo está en que a la brevedad los que puedan se comuniquen con nosotros. Como grupo de apoyo social, buscando cómo generar recursos y cómo bajar apoyos hacia los que menos tienen y a los que más lo necesitan. Bueno, dimos con una asociación civil a la cual ya estamos adheridos en la ciudad de San Luis Potosí y que aparte es parte de una congregación de asociaciones civiles, así como de unas fundaciones que bajan recursos de nivel internacional. Y fue como pudimos conseguir a base de varias pláticas, varias visitas y platicar con los presidentes de estas fundaciones, pudimos conseguir este tipo de apoyos. Ahorita en los teléfonos, les doy a disposición los teléfonos de mi oficina, que es el 487-87-106-47 y el 87-106-49, en donde la persona que los atenderá ya está al pendiente de esta situación. Inmediatamente, bueno, los que estén por aquí cerca, les doy mi dirección en el Refugio Ciudad Fernández, que es calle Allende número 102 a una cuadra de la plaza principal. Gracias. Gracias.